Quisiera empezar por algo que se sale un poco de nuestro tema, pero que ha impactado muchísimo, sobre todo en los millones de jóvenes que son admiradores del cantante venezolano rapero Cancerbero. Hace unos días nos hemos enterado que el enigma Cancerbero se ha resuelto. Se pensaba que Cancerbero se había suicidado y la fiscalía venezolana ha revelado que en realidad fue asesinado. ¿Cómo podría usted comentar esta información que interesa a muchísima gente a través del mundo? Sí, verdaderamente ha sido un trabajo científico, profesional, de reconstrucción de los sucesos, de los hechos, que ha llevado a una conclusión contundente, definitiva, de los responsables intelectuales y materiales del asesinato de este joven artista, de este creador venezolano, que en tan poco tiempo de carrera musical como compositor tuvo un impacto tan grande en la juventud y lo sigue teniendo, y más que en la juventud, Ramonet. A mí me impresiona, nosotros, Silvio y yo, tenemos nietos y nietas de todas las edades y nuestros nietos de 8, 9, 10, 12, 13 años, 14, 15, son conocedores y seguidores del arte, de la música, de la composición, de las letras de Cancerbero. Bueno, me sorprende mucho. Sobre todo que él falleció hace ya 8 años. Sí, casi 9 años ahora, en enero. Me sorprende porque, te confieso, pues, yo que soy un hombre musical, soy más de la salsa, del rock, estoy pendiente de las tendencias actuales. El año 2023, entré en Spotify y tengo un playlist muy querido, concurrido, muy nutrido, con música de todo tipo. Pero yo hasta hace dos años, quizás, yo no sabía quién era Cancerbero. Y me enteré porque me lo explicaron mis nietos de 8, 9 y 12 años. Y me pusieron canción por canción, analizamos canción por canción. Y desde ahí, nació como un interés por el arte. En alguna oportunidad, conversé con el fiscal general, también admirador del arte de Cancerbero. Y él, después de reunir un conjunto de elementos que conformaban una hipótesis sólida sobre lo que había sucedido, habían, todos los medios de comunicación y las redes, habían manchado el nombre de Cancerbero. Porque habían dicho que era un homicida. Inclusive, el antiguo Ministerio Público llegó a acusarlo, después de muerto, de homicida. Él acusaba de haber cometido un homicidio antes del suicidio. Sí. Y entonces, después impusieron la tesis completa de el homicidio, suicidio, esquizofrenia, locura. Y a pesar de esa mancha que echaron sobre él, injusta, brutal, a pesar, su nombre, su letra, su arte, lo que hizo fue crecer. Y Cancerbero hoy por hoy es reconocido en el mundo como, si no el principal, si no es el principal, uno de los principales raperos en idioma español. Así que, la investigación, la abrió el Ministerio Público, yo le manifesté y le entregué al fiscal como siempre. Pero en este caso en particular, todo el apoyo, hizo todas las investigaciones con lo más avanzado de la ciencia, de la criminalística. Y los resultados han sido contundentes, contundentes. La justicia se ha hecho, se ha reivindicado el nombre de un joven creador venezolano, noble, y yo diría, su nombre lo que hace es crecer ahora. Yo conversé con sus familiares el día que el fiscal general, Tarek William Saab, dio los resultados ya con los videos, la confesión de la asesina, del asesino, los dos asesinos. Y yo conversé con su familia, y su familia sentía un alivio en el alma, su padre, Cheo, sus hermanas, su sobrina. A ellos les di un abrazo en una llamada telefónica. Y les dije, bueno, él es un espíritu fuerte, donde esté Cancerbero es un espíritu muy fuerte. Y ahora su nombre se acrecentará en la juventud de Venezuela, de América Latina, del Caribe y mucho más allá. Así que se ha hecho justicia, cosa que habla muy bien del Ministerio Público de Venezuela.